el tema de Magela Laguna, la ex nuera de doña Silvia Pinal, ¿no? Que sostuvo una relación de largo tiempo con Luis Enrique Guzmán y que de un tiempo para acá hay una serie de cosas ahí muy turbias, ¿no? Desde el hecho de que él pide una prueba de ADN, él ha desconocido a Apolo como su hijo, ¿no? Y esto ha llevado a una prueba de ADN y a un proceso legal que lleva mucho tiempo. Y entonces ahora se ha complicado todo porque pareciera que todo se está derrumbando alrededor de Magela Laguna. Pareciera que a alguien le interesa, ¿no? Desacreditar todo lo que Magela Laguna ha venido diciendo. Porque de una semana para acá resulta que salen diferentes testimonios, supuestos audios, supuestas historias que a ella la dejarían muy mal parada, ¿no? Una de tantas es, por ejemplo, un comentario y un audio donde supuestamente ella dice que a ella le convendría que Silvia Pinal se muera el día de la prueba de ADN. Ah, ok. Sí, sí lo oí. Ajá. Ese es uno de los, de los, de los momentos. Es siniestra, entonces, oye, porque sí es tu voz y no ha salido a desmentirlo. Exacto. Siempre hay dos versiones de la historia, fíjate. Y parece que ahora la, la parte de la historia negativa de ella es la que está saliendo a la luz, ¿no? Estos audios también que, que transmitió Chisme No Like, donde ella está hablando con una amiga y le está contando sus experiencias y aventuras sexuales aparentemente con un conductor de espectáculos que tanto Chisme No Like como Jorge Carvajal, pues dijeron, bueno, en Chisme No Like lo dan a entender, no ve a Jorge, no sé si Jorge sí lo dijo con todas sus letras, porque en el caso de Chisme No Like le tienen miedo a la demanda, porque ellos todo el tiempo en el reportaje manejan conductores de espectáculos, o sea, sí te dan a entender que podría ser Gustavo Adolfo Infante, pero no lo dicen tal cual, porque evidentemente, acuérdate que ellos siempre se protegen con, se dice, ale, ¿cómo? Sí, alega o. Alegadamente, no sé cuál es la frase exacta que usan. Y en el caso de Jorge, si alguien sabe si Jorgito Carvajal dijo exactamente el nombre de Gustavo o también lo dejó entrever. Ahora, de que supuestamente Mayela tiene una relación con Gustavo Adolfo, recordemos que Gustavo es un hombre casado, ¿no? Y que entonces supuestamente tienen una relación, este, más que de periodista a personaje público, porque pues ella no es ni actriz, ni cantante, ni nada más, o sea, ella es un personaje que se ha hecho público a través de su relación con Luis Enrique, y que supuestamente tiene una relación y que, en lo que, en los audios se dice, que también ella descubrió como una segunda vida de Gustavo Adolfo, de soltero, donde recibe visitas de hombres y mujeres. Eso es lo que aparentemente dice ella en el audio. Insisto, en el caso de Chismeno Like, no dijeron el nombre de Gustavo, obviamente, pues, porque ahí ya el obviamente sería una demanda, un proceso legal, porque recordemos que Gustavo no es de los que se deja. Entonces, bueno, esa es la parte de lo que se ha dicho hasta el momento. Ahora corresponde a ver las versiones. Resulta que Gustavo Adolfo, en su canal de YouTube, aclaró y dijo textualmente que no es amante de Mayela Laguna, y él explica el por qué cree que salen estos rumores. Vamos a escuchar a Gustavo. Antier con Mayela, ella decía que, pues, no, que le editaron, que esto, que lo otro, y ayer aparecen otros audios de la amiga de, supuesta amiga de Mayela Laguna, y entiendo que otros de Mayela, donde aparezco yo, donde, supuestamente, supuestamente, donde, supuestamente, donde dicen que yo soy amante de de Mayela Laguna, cosa que categóricamente puedo decirles que no es verdad, y una persona que dice que ella se quedaba a cuidar a Polo mientras yo pasaba por Mayela, no sé dónde vive Mayela, no sé dónde vive Mayela, este, pues, cómo va a pasar por alguien que no sé dónde vive, no, pero bueno, en fin, y que... Es una locura. Creo que es una total y absoluta locura, y que da carne a personas que, mira, no te parece un tanto extraño que en el momento en que están los exámenes de ADN, primero llega Luis Enrique, de muy mal humor, a la primera prueba, quítense, no sé qué, aquí y allá, y al siguiente día, llega una hora antes para dar entrevistas, muerto de la risa, y de pues, no, pues, es que Mayela tiene... Yo creo que es orquestado esto por Luis Enrique. Claro, algo tiene que ver. Está orquestado esto por Luis Enrique, para darle un golpe a la que le dé a esta señora, supóngome yo, y este, y pegarme a mí. ¿Por qué a mí? Te preguntaré, ya deja de hacerte la... No me hago la víctima, nunca he sido, no necesito hacerme la víctima, pero, ¿quién entrevistó a Fría Sofía? Tú. Cuando dijo que Enrique Guzmán era un cerdo, y la manoseaba desde que era una niña, ¿quién entrevistó a Fría Sofía cuando dijo que su tío el nini, el Luis Enrique, era drogadicto y le... se pasaba drogado todo el día? ¿Quién entrevistó a Fría Sofía cuando dijo... Ok, y entonces ahí, escuchando a Gustavo Adolfo Infante, él dice que esto podría ser, según desde su punto de vista, una venganza personal por parte de Luis Enrique Guzmán, por la serie de notas que en los últimos años ha dado de la familia Pinal Guzmán. Esa es la versión de Gustavo Adolfo. También con Gustavo Adolfo hay un audio de Mayela Laguna desmintiendo lo que se escuchó, diciendo que, bueno, escuchémosla a ella, y van a ver ustedes si le creen o no. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Oye, siento mucho que mis... que lo que esté ocurriendo conmigo, o lo que sea, me estén embarrando a ti. Estoy muy apenada, no se vale, no es justo esto que me están haciendo, y ahora que te embarren a ti solo porque te doy entrevistas exclusivas, que lo hago por ADIS, y lo hago también por el abogado, que es el asesor jurídico de imagen de Puebla, y no es justo que ahora digan eso, o sea, me están haciendo una campaña en mi contra muy cañona, y yo no sé qué hacer ya. El audio completo, por supuesto, está en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo, en donde Mayela Laguna le manda un mensaje y le dice, no es justo lo que te están haciendo y que te están involucrando. En estos minutos les hemos dicho la versión de Chismeno Like, la versión de Productura 69, la versión de Gustavo Adolfo Infante, la versión de Mayela Laguna, ustedes deciden. Bueno, recuerden que en este canal tenemos, por supuesto, como siempre, la invitación a suscribirse, activen la campanita para que les notifique cuando hay nuevo video, tal vez nos ven, pero no están suscritos.